Luego de que en algunos estados los tribunales han estado quitando espacios a Morena en la conformación de las legislaturas locales, el diputado local Fernando Huerta Cerecedo espera que esta misma decisión se tome para el caso del estado de Oaxaca. Todos los partidos presentaron impugnaciones, incluso el mismo PT de la coalición, juntos haremos historia, hicieron impugnaciones porque están sobre representados. En otros estados como el estado de México, en Guerrero, en Baja California, te puedo decir que ya bajaron, le quitaron las plurinominales a Morena porque efectivamente vieron los magistrados que estaban sobre representados, hubo mala la distribución. Esperemos que en Oaxaca haya algo igual porque los diputados tienen 24 escaños de 25 distritos, más los que suman los del PT y los del PES, estamos hablando que tendrían 32 diputados de 42 diputados. No hay un equilibrio en el Congreso del Estado. Asimismo indicó que los espacios dados a los partidos por la vía plurinominal fueron aprobados en su momento para evitar que un partido político tuviera el control absoluto del poder legislativo. Pues todavía no resuelve la sala de aquí de Oaxaca, estamos nosotros muy respetuosamente esperando a que los magistrados resuelvan. Ya hemos visto por las noticias a nivel nacional que otros estados ya les han quitado precisamente esta sobre representación al partido de Morena porque a la hora de repartir las plurinominales los tomaron independientes, no los tomaron como una sola coalición y entonces por eso es que les tocó más diputados. No se le puede dar más al que más tiene. Se supone que es para que estén representadas las minorías, sin embargo se le dio al que más tuvo. En este caso le tocaron 8 escaños más a Morena y bueno, entonces no habría representación de los otros partidos. Por ponerte un ejemplo, más de 140 mil gentes en el estado de Oaxaca votaron por el PAN y nada más tenemos un diputado. Es una vergüenza que esté representada por un diputado pero te digo yo muy respetuosamente en mi partido vamos a estar esperando a que la designación y la respuesta que dé y vamos a ser muy respetuosos a la decisión que tomen los magistrados en el estado de Oaxaca. Finalmente, el legislador indicó que en caso de que el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca ratifique los espacios como los distribuyó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca acudirá a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues cabe recordar que Huerta Cerecedo iba en la segunda posición de las diputaciones plurinominales por el Partido Acción Nacional. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.